Una imagen en las redes sociales donde aparece Angélica Rivera junto a su ex, el güero Castro. Me he cansado de decirlo, es una gran madre y tenemos mucha comunicación. Y pues ahora sí que felices los cinco. Los hijos, la familia, el amor, te dan fuerzas para salir adelante. Sus actuaciones en diversas telenovelas como Sueño de amor, La dueña, Ángela, Huracán, siendo concebido y destilando amor, hicieron que ella se convirtiera en una de las actrices más queridas y respetadas de todo México y por supuesto Latinoamérica. Tristemente, durante el tiempo que ella estuvo casada con Peña Nieto, gran parte del público le dio la espalda. Y es que la conocida estrella de telenovelas estuvo envuelta en muchísimos escándalos. Al mismo tiempo se rumoraba que ella no le estaba pasando bien al lado de Peña Nieto, quien dicen es un hombre de carácter difícil. En cuanto terminó su sexenio, Angélica Rivera y el político anunciaron que el amor entre ellos había llegado a su fin y que rápidamente iniciaron los trámites de divorcio. Ahora sí, estando legalmente divorciada, Angélica se fue de México y se fue a los Estados Unidos para tratar de rehacer su vida, lejos de los reflectores y por supuesto de la prensa mexicana. Ahora la conocida gaviota reside en Miami y vive completamente alejada del foco mediático. Pero al parecer, ella y su expareja, el productor José Alberto El Güero Castro, van a volver a casarse y planean ampliar su familia. En 1988 fue la primera vez que Angélica y José Alberto coincidieron. Al poco tiempo iniciaron una relación, en la cual estuvieron en unión libre por más de 10 años. En el 96 le dieron la bienvenida a su primera hija. Poco tiempo después vino Fernanda, su segunda hija. Ellos se casaron en 2004. Después de contraer matrimonio, llegó su tercera hija a la que llamaron Regina. Tristemente ellos se terminaron divorciando. A pesar de que todo parecía ir bien entre ellos, todo cambió en el momento en el que Angélica estaba teniendo muchísimo éxito con la telenovela Destilando Amor. Muchas personas han dicho a lo largo de los años que la boda entre Angélica Rivera y Peña Nieto simplemente estuvo planeada desde un principio. Pero ahora se dice que José Alberto El Güero Castro y la conocida Gaviota se reencontraron y se quisieron dar una nueva oportunidad en el amor. Es un secreto a voces que él jamás dejó de amarla. Estando ya en los Estados Unidos, Angélica y José Alberto se reencontraron en muchísimas ocasiones, pues pasaron algunas celebraciones juntos debido a los hijos que tienen en común. Supuestamente José Alberto El Güero Castro le pidió a Angélica una nueva oportunidad en el amor. A pesar de las diferencias que tuvieron durante tantos años, sus caminos una y otra vez se juntaban. Y esto debido a los hijos que tienen en común, según distintos medios de comunicación. Angélica se dio cuenta de que nadie nunca la amará, como la ama José Alberto El Güero Castro, el padre de sus hijas. De igual manera se dice que ambos quieren tener un nuevo bebé, como ya tienen tres hijas. Al parecer están buscando al varoncito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.